... ...hay quien está dispuesto a vender su alma al diablo para mantener la eterna juventud... ...pero más que pócimas o sortilegios, lo que hay que hacer es cuidarse para envejecer bien... ...y tener calidad de vida... ...¿sabían que existe la Sociedad Española de Medicina Anti-Envejecimiento y Longevidad? ...pues sí, sus siglas son SEMAL y esta noche está con nosotros su presidente. José Márquez Serrés, presidente de SEMAL, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Supongo que le habrán preguntado en multitud de ocasiones cuál es el secreto de la eterna juventud... ...y también supongo que no existe ninguna pócima mágica, sino que esto más bien tiene que ver con hábitos saludables... ...como alimentarse bien, hacer deporte. Así es, y eso es lo que pensamos nosotros desde la Sociedad Española de Medicina Anti-Envejecimiento y Longevidad... ...y por eso planteamos realmente seis puntos importantes. Uno es el control de los hábitos alimenticios, lo que es la dieta. Después está la recomendación del ejercicio físico, es muy importante, aunque sea una persona mayor caminar 30 minutos al día. En tercer lugar está el control del estrés. Actualmente vivimos en una sociedad muy complicada, con ciudades muy grandes, con muchos atascos de tráfico, con muchas prisas. Pero bueno, de todas formas, del estrés no todo es malo. Es malo, digamos, el estrés crónico y un poquito de estrés agudo, pues también es bueno y no pasa nada. Es muy importante también la administración de suplementos nutricionales, pues a medida que nos vamos haciendo mayores... ...pues hay un déficit en las vitaminas, minerales, oligo-elementos y sustancias que absorbemos. Y también, pues muchas veces hay cambios hormonales que se producen y que se ven claramente, pues por ejemplo en las mujeres en la edad de la menopausia. Y en los hombres, pues también tenemos la andropausia que se llama y que se nota menos, pero que realmente también la tenemos. Porque en definitiva no se trata de alargar la vida, sino de tener calidad de vida. Claro, la idea es... La vida se está alargando en cualquier caso. A principios de siglo la esperanza de vida era de 40 años. Y al final del pasado siglo XX, pues estábamos ya en lo que estamos ahora, en 79 años para los varones y 83 para las mujeres. Según han constatado ustedes, el 70% de las causas que favorecen el envejecimiento están relacionadas con hábitos nutricionales y físicos. Y solo el 30% tendrían factores genéticos. Hasta ahora se creía lo contrario, ¿no? Siempre se ha creído que el factor hereditario influía. Sí, claro. Realmente se pensaba que el factor hereditario realmente influía mucho. Pero el factor hereditario no es tan importante. Es mucho más importante lo que nosotros desde mañana mismo podemos comenzar a hacer por nuestros hábitos de vida, que supone el 70 al 75%. ¿Y qué es? Por ejemplo, pues podemos mañana mismo dejar de fumar, podemos tomar una dieta sana, saludable. De eso le iba a hablar ahora, porque la dieta mediterránea tiene muy buena prensa. Nosotros somos afortunados porque la tenemos muy cerquita. Siempre se ha dicho que la gente de campo y los viejos que vivían más porque se alimentaban muy bien. ¿Realmente somos conscientes nosotros de los beneficios de la dieta mediterránea? Los andaluces, o a lo mejor por tenerla más cerca, la minusvaloramos. Yo creo que un poco se minusvalora y la prueba es que tú sabes que en los colegios, incluso que los niños, no toman esa dieta tan sana mediterránea. Que toman una dieta mucho más a base de comida rápida, de hamburguesas, de pizzas, que no es precisamente lo ideal. Y es ya cuando nos vamos haciendo mayores que vamos valorando más esa dieta con frutas, con verduras, con pescado, que se come muchísimo en Andalucía, etc. Entonces la comida basura igual se consume por prisa, ¿no? Por comodidad. Y porque, bueno, yo creo que también las, quizá las multinacionales nos la han sabido vender muy bien porque los niños, bueno, podrían elegir otro tipo de comida, pero prácticamente pues les gusta ir a tomar hamburguesas y a tomar este tipo de comida, a tomar patatas fritas, pues que no están fritas con aceite de oliva, que tiene muchas propiedades muy saludables, sino que, bueno, pues están fritas con grasas animales, con mantequilla, etc. Y el deporte, ¿qué papel juega en la medicina ante envejecimiento? Bueno, el deporte es realmente muy importante porque, bueno, pues la práctica del ejercicio físico es fundamental. Entonces realmente el deporte nos puede ayudar a realizar ejercicio físico desde, pues un deporte como la natación, desde jugar a cualquier tipo de deporte importante. Y, bueno, realmente vuelvo a insistir en que incluso en edades avanzadas es importante no ya el deporte, si no se puede hacer, sino el ejercicio físico como caminar. Aunque sea caminar, aunque sea caminar. Señor Márquez Serres, ¿el estrés envejece? Pues sí, no, cabe duda que el estrés si es mantenido, si es un estrés crónico, envejece. No nos envejece, pues en que en un momento determinado, pues tengamos un poco de estrés, como puede resultar para alguien, pues hablar en televisión, o, bueno, pues tener que dar una conferencia, o vivir una situación. Pero si es una situación mantenida de estrés, bueno, pues de no vivir a gusto con una vida, de mantener una serie de costumbres o de hábitos que se hacen crónicos, es muy malo, y nos puede llevar incluso a padecer enfermedades importantes, no digamos ya, pues como la depresión o como incluso el cáncer. Ahora parece que están de moda los tratamientos en los balnearios, la hidroterapia, los masajes, eso está comprobado que sirve para relajarnos, pero también sirve para frenar el antienvejecimiento. Bueno, concretamente esos tratamientos, bueno, pues nos vienen bien a todos desde el punto de vista que son tratamientos antiestrés, y, bueno, pues son importantes, pero ninguno de los pilares que yo he hablado sería suficiente sin el apoyo de los demás. O sea, es muy importante, pues desde la dieta, la nutrición adecuada, el ejercicio físico, e incluso la administración de suplementos nutricionales y la sustitución hormonal. Esa es la pregunta, que aparte de todos estos hábitos habría que tomar medicamentos. Bueno, no necesariamente, porque nosotros podemos incluso detectar por análisis que hacemos, análisis clínicos, análisis bioquímicos, pues un déficit hormonal determinado, y ese déficit hormonal se puede subsanar tomando sustancias que se llaman precursores hormonales, entonces que de alguna forma estimulan de forma natural la secreción de hormonas por parte del organismo. Como, por ejemplo, el ejercicio físico, el deporte, provee el organismo de hormona de crecimiento y de hormonas, pues, sexuales, como la testosterona. Sí, que esto no depende tanto de la edad, sino como de las carencias que tenga cada individuo, ¿no? Así es. Y eso ustedes lo pueden detectar. Y lo podemos detectar. Ustedes tampoco se niegan a la cirugía estética a la hora de mejorar el aspecto, pero el bisturí solo sería insuficiente, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo que decimos, de alguna forma, es que la cirugía estética y la medicina estética lo que hacen es arreglar la parte externa de la persona, como si en un automóvil fuese la carrocería, y la parte interna, pues, sería la medicina anti-envejecimiento, lo que es el motor. Supongo que, aparte, hay que aceptarse, saber disfrutar de las pequeñas cosas, vivir sin amargarse mucho la vida, eso seguro que también ayuda a mantenerse joven, ¿no? Pues sí, sin duda alguna, esos son los consejos que damos, de alguna forma, para el control del estrés. ¿Y es utópico pensar que algún día llegaremos a envejecer sin enfermedades? Bueno, es un poco utópico, pero puede, quizás con los avances que hay, ocurrir. De hecho, la esperanza de vida actual, digamos, se piensa que el hombre puede llegar a vivir normalmente 120 años. De hecho, hay una francesa, Jean Calmet, que ha muerto con 122 años hace poco, y se estima, pues, que, bueno, que ya el límite un poco de la vida está en 120 años. ¿Y los japoneses duran más también? Sí, los japoneses, sobre todo los de la isla de Okinawa, son muy longevos. Lo que sí es importante decir es que incluso se espera que, gracias a estos avances, fundamentalmente, estos avances, pues, gracias a las células madre, a bioingeniería, a las modificaciones genéticas, se puede incluso llegar a vivir hasta 150 años. En fin, pues, a cuidarse. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a vosotros. Vamos con otro asunto. El marido y presunto asesino de Inmaculada Marfil ha pasado esta tarde a disposición judicial.